Saludos amigos, el tema del barrilito y el tema del cofrecito, es decir, los recursos que le aporta el Congreso Nacional a los legisladores que en la mayoría de los casos lo han destinado al tema de la asistencia social y otros creen, muchos sectores de la sociedad, cuestionan de que esto lo que sirve es para desviar los fondos y para usarlo en provechos personales y además para los congresistas perpetuarse en el poder en desmedro de otros aspirantes en procesos electorales que al no tener esas facilidades, esos recursos pues evidentemente no pueden competir en igualdad de condiciones, es decir, no puede haber un concepto de equidad en la competencia tal y como lo plantea la Constitución de la República y la ley de régimen electoral. Entonces lo que se cuestiona es la discrecionalidad con que se manejan esos fondos. Los congresistas alegan que en un país como el que vivimos donde hay tantas precariedades sus votantes más que pedirle representación, más que pedirle pues defensa de sus intereses generalmente van o a solicitar una caja de muertos, una receta, leche para el niño, que si no pueden pagar la pieza donde viven, etcétera, etcétera, etcétera y que ellos no tienen otra alternativa que no sea buscarle esos recursos, lo que claramente se convierte en un clientelismo, pero bueno, hay que vivir la realidad de quien tiene esas necesidades urgentes, como que se le muera un pariente y no tenga un ataúd para darle cristiana sepultura y entonces el representante local que es la única persona que puede ir a tocar la puerta. Hay que ver todo eso, pero definitivamente no puede haber un fondo que se gaste a discreción de ningún sector, sea legislador, sea funcionario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un senador y un diputado es una persona que no debe saberlo todo en la vida y por más que se aprenda la constitución, la ley pues orgánica de la Cámara de Diputados o del Senado de la República y los reglamentos también necesita de todo un equipo. En Estados Unidos, supóngase usted que el senador o uno de los senadores que representa al estado de Nueva York, eso es una cosa increíble, tiene que tener un cuerpo de asesores verdaderamente calificados y bien pagos. O sea, cuando un senador va a presentar una resolución o una iniciativa de ley, no necesariamente, si se trata de temas económicos, tiene que ser economista. Si se trata de temas ambientales, tiene que ser un pues ingeniero experto en medio ambiente o en todo lo que tenga que ver con pues la parte ambiental. Igual, si tiene que presentar una iniciativa en términos de salud, no conoce pues el alcance y las herramientas y todo eso para pues preparar una buena pieza. Eso no implica que el Senado te aporte tal o cual profesional. Yo soy de lo que creo que cada legislador debe tener un cuerpo de profesionales de las distintas áreas del saber para que a la hora de pues no solamente representar, ya eso es otro caso, pero fiscalizar y legislar tenga conocimiento de causa de lo que se trate y que bajo ningún concepto entonces tenga que estar dando patadas voladoras o inventando o no tenga los documentos, no tenga las estadísticas y no domine el concepto, el lenguaje técnico de que se trate. A veces dicen no porque tal bloque entonces tiene sus asesores y yo no creo que se le dedique a cada congresista, a cada legislador, ese personal que requiere. Y es un personal que no puede nombrarlo y no se puede buscar recursos externos como ha dicho la senadora Farid Estrafulo. Es un es un los recursos que deben salir del estado dominicano. Eso tiene que ser contratado por el Congreso Nacional o por el Senado o por la Cámara de Diputados para que cuando usted vaya a hablar de un tema, cuando usted vaya a hablar de un aspecto epidemiológico, cuando usted vaya a hablar de cualquier cosa, aún usted no esté en la comisión, por ejemplo, de salud, si va a hablar en términos de carreteras y de problemas de tránsito, aunque usted no esté en la comisión de obras públicas, pero que son cosas que le inquietan y que le llaman la atención, que se lo reclaman su gente y usted puede tener una iniciativa, pero no sabe ni un carajo de eso. Entonces, ahí entra el cuerpo de asesores. Vamos a eliminar el barrilito, el cofrecito, lo que sea, pero vamos a dotar a los congresistas de un cuerpo técnico especializado, de profesionales al más alto nivel, para que a la hora de legislar, a la hora de presentar resoluciones, a la hora de tomar un turno que sea de calidad y que se le haga un gran favor a la democracia, porque la democracia cuesta y ese personal burocrático altamente preparado debe ser bien pago para pues tener al día y para poner al tanto y para edificar a ese representante, a ese congresista, de los temas que debe abordar en su trabajo como legislador, porque queremos tener a un representante, exigirle calidad, exigirle que hable de todos los temas. Si no puede hablar de todos los temas, nadie sabe de todo en esta vida. Entonces, se comienzan los cuestionamientos. Un líder obrero puede ser un congresista, un senador, un líder del transporte y si no domina otras áreas, entonces ahí está su equipo de profesionales pagado por el Congreso Nacional para que lo asesore, para que lo oriente, para que le prepare las resoluciones, para que le prepare los proyectos de ley y para que pues también lo orienten todas sus intervenciones que vaya a tener de una área determinada. Que no, que los recursos son pocos, pero hay que buscarlo, le estamos exigiendo calidad, transparencia, pero tampoco queremos ofrecerle los profesionales que deben tener, como existe en cualquier otra parte del mundo. Y ahí se tendría que acabar con el tema del cofrecito, con el tema del de barrilito, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendríamos mejores y más eficientes congresistas, entiéndase, diputados y senadores. Hasta el próximo comentario.